para dar inicio a la presentación. La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo le da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Cannabis México como líder mundial, los retos que enfrenta el país para convertirse en el primer exportador de cannabis en el mundo. Misma que tiene como objetivo hacer partícipe de manera directa a toda la ciudadanía a fin de que conozca con más profundidad el tema en voz de los expertos, así como escuchar las posturas de la población. Esta mañana contamos con la presencia del licenciado Francisco Bonet Hurtado de la Comisión Estatal contra las Adicciones en representación del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González. Bienvenido. Del contador público, Félix Justiniano Ferraez en representación del secretario de Gobierno, licenciado Francisco López Mena. Del licenciado Máximo García Rocha, subsecretario de promoción turística del Estado de Quintana Roo. Bienvenido. Licenciado Fernando Peralta Rivera, en representación de la Presidenta Municipal de Benito Juárez, licenciada María Elena Hermelinda Lezame Espinosa. Bienvenidos. Del diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la decimoquinta legislatura del Estado. Bienvenido. De igual manera, queremos agradecer la presencia de los funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado de Quintana Roo, así como de los regidores del Ayuntamiento de Otompe Blanco, Puerto Morelos, Benito Juárez, así como de los estudiantes de las universidades e instituciones educativas que se encuentran esta mañana con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes. Esta mañana, damos la bienvenida al doctor Guillermo Nieto Macotela, quien será el ponente de esta interesante conferencia magistral, Cannabis México como líder mundial, los retos que enfrenta el país para convertirse en el primer exportador de cannabis en el mundo. Gracias por ver. En el mundo de las hortalizas. Como CEO and Love and Hell, Guillermo Nieto ha enfocado su estrategia de negocios en capitalizar las enormes ventajas geográficas, climáticas y comerciales con las que cuenta nuestro país, por lo que actualmente exporta sus productos y abastece a las cadenas de supermercados más importantes de nuestros principales socios comerciales, como lo son Estados Unidos, Texas, Nueva York y Canadá. Lo anterior le mereció a Love and Hell haber sido galardonada con el reconocimiento como proveedor estratégico de la empresa multinacional Howard Edward Wood Grocery Company en los últimos tres años. Guillermo Nieto está convencido que el modelo de agricultura por contrato será fundamental para el fortalecimiento del agro mexicano. Por ello, ha destinado una gran cantidad de recursos al desarrollo de este esquema, con lo cual ha tenido la oportunidad de apoyar a los agricultores mexicanos dotándoles de conocimiento y tecnología de vanguardia. Dado que el cannabis es un tema agrícola y México un enorme potencial para convertirse en un productor líder a nivel mundial, Guillermo Nieto recientemente fundó la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, ANICAN. Organismo conformado por empresarios mexicanos de distintos sectores de la economía, quienes, siguiendo la tendencia internacional, promueven la despenalización de la producción, transformación, exportación y comercialización del cannabis, debido a que genera notables beneficios sociales, económicos y en materia de salud pública y medio ambiente. Sin más preámbulo, cedo las palabras al doctor Guillermo Nieto Macotela, quien impartirá esta importante conferencia. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Quiero agradecer principalmente al gobierno del estado, al gobierno del municipio y al Congreso del Estado de Quintana Roo, por esta oportunidad. Por esta oportunidad. Bueno, bueno, ya. Pues ya les platicaron un poquito de quién soy yo y ahora les quiero platicar un poquito de cuál es nuestra visión dentro de la ANICAN, de lo que puede ser México si regresamos a los orígenes de esta planta. Bueno, yo creo que lo primero que quiero comentarles es que la cannabis es tan mexicana como la revolución. Es por eso que en la canción de la cucaracha lo que le faltaba era marihuana. No, y es en serio porque vamos, desde ahí vamos a empezar a entender que esta planta ha estado con nosotros durante muchos, muchos años y el chiste es ver otra vez cómo podemos transformar esa planta a que ayude a crear una nueva economía del país bajo unos lineamientos nuevos que traigan prosperidad principalmente a la gente del campo, a la gente que se encuentra en las montañas, a aquel pequeño agricultor que hoy en día con media hectárea o una hectárea de maíz no le alcanza para nada, no le alcanza ni para vivir él, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Como saben, la ANICAN es una asociación de empresarios que buscamos principalmente convivir con el gobierno y con la academia para buscar las mejores soluciones a esta nueva industria. Lo primero que les quiero hablar es, necesitamos muy bien identificar para poder entender al cannabis los componentes que tiene. Hoy en día tenemos reconocidos 113 cannabinoides en la planta y al mismo tiempo tenemos reconocidos que nuestro cuerpo tiene receptores cannabinoides. Es por eso que al consumir esta planta tenemos los efectos médicos y los efectos psicotrópicos. Vamos, como concepto general, le vamos a llamar a la planta por su nombre botánico, que es cannabis. Para poder identificar la diferencia entre el cannabis y el hemp, es muy básica. El cannabis produce THC, que es el activo psicotrópico que hace que alucines. Entonces, ahorita primero y luego el hemp produce el CBD, que es lo que nos ayuda medicinalmente. Pero quiero empezar ahorita primero con lo que es THC, que vamos a denominar como marihuana y a lo que es CBD, lo vamos a denominar como hemp. Entonces, ¿qué está pasando hoy en México? En los últimos tres años se han presentado un gran avance en cuestión a lo que es la planta del cannabis. Con dos hechos relevantes de muchísima importancia. El primero fue la legislatura pasada que aprobó el uso de la marihuana medicinal. Y otro fue lo que se nos acaba de dar la semana pasada, que fue el quinto amparo de la Suprema Corte, que hace que se haga jurisprudencia en esta materia. Lo que pasa con la marihuana, llamémosle así, porque es la parte recreativa, es que la Suprema Corte nos dijo que se viole el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Es sobre lo que nos estamos amparando todos los que estamos amparados. Y qué significa este amparo, porque es muy importante que lo tengamos muy en claro. Lo que la Suprema Corte dice es que tú, como mexicano, puedes sembrar, cosechar, transportar y portar la marihuana. Más no, la puedes vender, regalar, ni nada. Es 100% para uso personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezaron estos amparos, tardaban un par de años porque se tenían que ir hasta la Suprema Corte. Hoy en día, que ya está el quinto amparo y ya hay jurisprudencia, lo que pasa es que en lugar de que te vayas hasta la Suprema Corte, un juez de distrito te va a poder amparar. Y ahí tú vas a poder tener... Bueno, hay que esperar a que se haga un reglamento por la Cámara de Diputados donde nos va a decir exactamente cuáles son las cantidades que podemos sembrar. Hoy en día hay un vacío legal en el que no sabemos cuántas plantas es consumo personal. Entonces, esto es en cuanto a la marihuana. En cuanto al GEMP, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que tú puedes importar, transformar, exportar. Ojo, importar. Esto es bien importante. Porque esto es lo que va a desequilibrar la economía del cannabis para la gente de escasos recursos. Tú no puedes pensar en importar una medicina en la cual compraste en dólares, pagaste impuestos en dólares, pagaste una importación en pesos, pagaste impuestos en pesos, el transporte. O sea, hoy un frasco, para que vean, de CBD legal en México, 250 mililitros, tiene un costo de 6 mil 500 pesos. Eso es absurdo. Esto lo podemos producir en México por centavos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí, la COFEPRIS, la semana pasada, ya sacó los lineamientos para ver cómo se va a comportar esa industria dentro del país. Y lo que nos dimos cuenta es que está hecho, como siempre, para las grandes farmacéuticas. Ya que lo que nos piden, todo esto, son cosas muy difíciles de cumplir. Ahí es donde hay que aplaudirle a la Suprema Corte que aprobó la marihuana para que las gentes de escasos recursos que viven en la sierra no tengan que bajar a comprar un pomo de 6 mil 500 pesos, sino que ellas en sus casas lo puedan producir por escasos 100 pesos. Porque lo más importante, mientras a los gringos y a los canadienses les cuesta la luz, aquí todavía no nos ha llegado el recibo del sol. Y eso te va a bajar tus costos muchísimo. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Ya que sabemos lo que está pasando en México, ahora hay que tomar en cuenta qué está pasando en el mundo y de qué tamaño es el mercado. Hoy en día, en México, nuestro principal recurso son las remesas. Se estima que en este año 33 mil millones de dólares nos van a ingresar por cuestión de remesas, de lo que nos mandan nuestros parientes del otro lado. Y quiero comentarles que para el año 2021 se dice que el mercado del cannabis en Canadá va a llegar a los 30 millones de dólares anuales. Lo mismo que nos mandan de remesas, es lo mismo que el mundo va a consumir. ¿Y cómo lo tienen? Hoy todavía es muy chico. Vamos a pensar, esta parte de aquí es el mercado norteamericano. Vamos a sacar la grande. Esta parte de aquí es el mercado norteamericano, el de Canadá y el del resto del mundo. 32 billones de dólares esos tres países nos van a consumir. Y otra vez, hay que tomar en cuenta la base del Tratado de Libre Comercio. Hoy el Tratado de Libre Comercio ha sido un éxito en la parte agrícola porque nos hemos enfocado en producir lo que el resto de nuestros socios comerciales no puede producir. O si lo puede producir, pues van a ser a costos muy, muy altos. ¿Qué está pasando en Canadá? ¿Y por qué es tan importante este mercado? Canadá es el primer grupo, el primer país del G20 que legaliza la marihuana. y la hizo de una manera muy interesante porque fue el primer país que logró legalizarla a nivel nacional. Aunque las provincias de Canadá al final del día tienen mucha decisión en lo que está pasando, al final se hizo de una manera nacional. Y eso lo que fomenta es la tecnología, la producción. Cuando pasemos al ejemplo de Estados Unidos van a ver cómo el mercado, como lo hicieron por Estados, se nos hizo súper chiquito. Yo creo que aquí lo más importante de tomar en cuenta es esto. 400 millones de dólares canadienses es lo que esperan recaudar el primer año en impuestos sobre la marihuana. Y lo más importante es que sólo el 25% se lo lleva la federación. El modelo de Canadá está hecho para que las provincias retengan gran cantidad de ese dinero y sobre todo se invierta en cuestiones de salud y de educación. Gracias. Lo que pasó en Canadá no es una legalización. Hoy en día en el mundo no podemos hablar de una legalización. hoy lo que estamos hablando es de una descriminalización. O sea, que el gobierno no va a perseguir a las personas que cultiven, que procesen, que vendan y que estén dentro del marco de la ley. ¿Y por qué no se puede una despenal, una legalización como tal? Porque en las Naciones Unidas la marihuana sigue catalogada como droga de categoría número uno que es parecida a la heroína. Entonces, mientras no solucionemos ese problema de las Naciones Unidas, lo que se busca es una despenalización. vamos a entrar con el mercado más grande, con el mercado norteamericano y qué es lo que pasa en el mercado norteamericano. El gran problema que nosotros debemos y que hemos estudiado es que fue una legalización por Estado. Entonces, eso crea pequeñas economías en lugar de crear una economía global. Y al mismo tiempo pone candados para que ese producto solo se quede dentro de los estados. ¿A qué me refiero? Van a pasar muchos años para que California pueda vender producto a Nuevo México. No, ni siquiera pensando en exportar. Es ahí donde hoy México tiene una ventaja enorme porque ni siquiera tenemos que voltear a ver al mercado norteamericano. Tenemos el mercado europeo, tenemos el mercado canadiense, donde hoy los norteamericanos no se pueden meter. Como ven, hay nueve estados nomás que lo han aprobado. Sigue siendo un mercado muy, 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 muy chico. Son treinta estados los que lo han aprobado a nivel medicinal. Y ahí la cosa más interesante es que meten al jem o el cáñamo dentro de la parte agrícola, pero ellos su parte agrícola lo tienen mezclado con unos subsidios que dan a la gente más pobre. Entonces, los republicanos no les gustan los subsidios, a los demócratas les gustan los subsidios, y eso pues ahí se va a parar un rato. Ya está, ya hay una propuesta del líder del Senado republicano de volver Kentucky, de que es donde él es un estado 100% productor de hemp. Dentro de sus reglas, lo más importante es cómo están etiquetando el producto. ¿Qué está pasando hoy en el mercado de California? Para saber que tú como usuario estás comprando lo que estás buscando. Porque una de las grandes beneficios que trae la legalización es el saber lo que estás comprando. Y con esto la transformación que ha tenido la marihuana que ha pasado de ser como la conocíamos fumártela en un churro, en un papel, a fumar hoy concentrados, a vaporizar concentrados de cannabis. Entonces, pues lo primero, hay tres tipos de, para los que nunca han consumido marihuana, hay tres tipos, hay dos escuelas grandes de la marihuana. La escuela indica que viene de la India. Acuerden, y cuando hablo de escuelas, acuérdense que todo esto son herbolarios. Entonces, para las culturas de la India y China, están 100% catalogados como escuelas de la medicina. Entonces, la indica que viene de la India, lo principal es que es un efecto más pesado al cuerpo. Esto te lo toman las gentes que tienen cáncer, la gente que tiene, que no puede dormir. Y la sativa viene de China y es un efecto mucho más cerebral. Esto te ayuda mucho a la creatividad, a la angustia. Es algo que puedes tú hacer en el día, no necesariamente, más bien, esta está pensada para usar en el día y esta está pensada para usar en la noche. Esta te ayuda a dormir, esta te ayuda a relajarte. Por decir, estos, los mejores ansiolíticos del mundo provenen de esta planta y no tienen efectos secundarios. El híbrido, pues como sabemos, es una mezcla intensativa e indica. El problema, los problemas que tenemos es que no hay una raza pura, no hemos encontrado una sativa pura, una indica pura. Entonces, como este mercado todavía se mantiene en muchas partes dentro de la ilegalidad, pues nos ha costado llegar a esa tecnología que nos pueda dar 100% sativas y 100% índicas. Estos son los estados que el día de mañana van a tener elecciones para legalizar la marihuana en Estados Unidos, pero, como decimos, sigue siendo un tema estatal. los uruguayos nos empiezan a dar problemas de cabeza. ¿Por qué? Porque a diferencia de los primeros y los segundos, estos cuates tienen un clima más parecido al de nosotros y como habíamos hablado, esto es un producto 100% agrícola. En el momento en que nos demos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta de los beneficios que tiene este país para producirlo. ¿Cómo funciona el esquema de los uruguayos? Pues hay solamente dos compañías, o sea, no es un esquema de libre mercado como el que nosotros estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque ya siguen, cuando tú dejas en manos de pocos las cosas, pues no hay esa competencia sana que hace que al final del día el consumidor tenga un mejor producto, sea un producto médico, recreativo o textil. Por eso es que nosotros no le apostamos mucho a estos cuates. Sin embargo, los que sí les debemos de tener miedo, la que sigue por favor, son a estos. estos cuates aguas, porque no sólo tienen el mismo clima que nosotros, sino están más pegados al Ecuador y las horas de luz y de sol que son muy benéficas para esta planta, lo tienen gratis. Estos son los verdaderos cuates a los cuales hoy les debemos de tener miedo, porque estos cuates ya se pusieron las pilas, ya están exportando, ya están produciendo y nosotros seguimos esperando a ver qué va a pasar. Ahora vamos a hablar de los productos que tienen CBD, que a esto le vamos a llamar GEMP. Hablando un poquito de la medicina y de los canabinoides que platicábamos hace rato, qué es lo que pasa y todo esto está ejemplificado, muy simple, pero cuando tú tienes una molécula de THC y la pones junto a una molécula de cáncer, lo que nos hemos dado cuenta es que esta célula de cáncer explota y es de ahí donde se ha vuelto un tema súper, súper, súper importante que las farmacéuticas le tienen mucho miedo. hace rato comentaba allá afuera en Inglaterra hay una medicina que se llama Sativex, tú la puedes comprar en la farmacia por 120 dólares 10 miligramos. Ese mismo producto Sativex lo puedes hacer en tu casa por 8 dólares. Entonces, imagínense el gap del mercado. Y otra vez, a mí me gusta mucho siempre pensar en la gente de la sierra, en la gente de los poblados más humildes que no tienen 120 dólares para comprar una medicina y que la necesitan porque tienen hijos con epilepsia. Pero bueno, vamos, a ver, bueno, el CBD, no la regresas tantito, porfa, que es usado para la, el cuerpo tiene cannabinoides, entonces cuando tú le metes cannabis a los cannabinoides, lo que hace es que engaña a ese sistema y el mejor caso con el que se los puedo explicar es con un agente que fue infectado por SIDA. Normalmente se les baja el hambre, no vuelven a comer, por eso vemos a gente tan flaca. Bueno, aquí lo que hace cuando fuman cannabis, el receptor cannabinoide es engañado a que tiene hambre y empieza a comer. Eso es lo que pasa. En las náuseas lo vemos mucho en la gente que toma, que tiene quimioterapia, no sé si aquí tiene alguien, alguien que ha sufrido quimioterapia y que ha consumido cannabis junto con la quimioterapia, les quitan las náuseas, los malestares, pueden empezar a vivir una vida más tranquila y sobre todo a veces nada más pensamos en el que sufre el padecimiento pero lo más los que más sufrimos somos los que estamos alrededor de él. Entonces por eso hablaba yo de que es un excelente ansolítico. Yo tengo varios amigos que tienen problemas con sus hijos y lo primero que yo les digo es si vas a probar el cannabis prueba lo primero tú y prueba lo primero a tu señora. Necesitan tranquilizarse ustedes para poder ayudar al niño. Si ustedes están con los pelos de punta no van a ayudar a nadie. Bueno el hemp no es marihuana aunque si es cannabis no es marihuana ¿por qué? Porque el hemp contiene hasta el 1% de THC son grados mínimos que aunque ni nos fumemos 100 hectáreas de hemp nos va a dar ese ese efecto que la marihuana si tiene. Ahora les voy a platicar un poco de la historia del hemp. El hemp lo encontramos por primera vez en el año 1000 antes de Cristo como text como fibra para producir ropa. Lo volvemos a ver en la construcción de las pirámides de Egipto lo volvemos a ver en la época de las cruzadas porque se saca cerveza del hemp lo vemos cuando llega Cristóbal Colón América no solo porque las velas de la niña la pinta y la santamaría estaban hechas de hemp sino porque él también traía las semillas para sembrarlas en este clima y de ahí lo vemos en los cuadros de Van Gogh en en todo una de las cosas que a mí más me gusta mencionar es que el manto de la Virgen de Guadalupe el que está colgado en la basílica está hecho a base de hemp esa es la fibra con la que se hacían los textiles en esa época lo que pasa es que viene en los años platicamos un poco a la hora que entra la revolución mexicana muchas gentes del norte del país emigran a Estados Unidos y emigran en un momento muy interesante de la historia porque se acababa de terminar la persecución del alcohol entonces el encargado del buro en Estados Unidos Dorothy se apeidaba dijo bueno ¿cómo voy a tener? si ya no persigo a nadie no me van a fondear yo necesito recibir presupuesto del gobierno de Estados Unidos y dijo ¿a qué le tienen miedo los norteamericanos? muy fácil a los mexicanos y a los afroamericanos de ahí que la palabra marihuana es una palabra despectiva hacia nosotros es una palabra que agarran de los cánticos de la revolución de ahí proviene la palabra marihuana la palabra marihuana en ningún libro de botánica la vas a encontrar porque su nombre es cannabis y al mismo tiempo viene el surgimiento del jazz en Estados Unidos el cual será un movimiento de los afroamericanos entonces se crea una película que se llama Reaver Madness no sé si han oído hablar de ella donde empiezan a platicar como mexicanos y afroamericanos empiezan a fumar la lechuga del diablo y empiezan a matar y a violar entonces pues los blancos ya sabemos cómo se ponen pues fue un un shock tremendo para los los norteamericanos y luego le suman los intereses corporativos de las farmacéuticas y de compañías como DuPont que son los creadores del algodón de todos los productos que el cannabis puede sustituir y lo que logramos fue pues un bloqueo al cien a todos los productos del hemp aquí miren ya platicamos que las telas en mil ochocientos el grano del hemp que ya lo pueden comprar ustedes en Superama y en varias tienditas aquí es un es un es un alimento que contiene más proteína que el omega más omega 3 que el atún entonces ahorita está catalogado como un superfood y aparte de eso hoy saben cuál es uno de los grandes problemas bueno yo creo que lo que mejor tiene esta planta es que es una planta cien por ciento ecológica a qué me refiero con esto no sólo al tú sembrarla estás produciendo más capa de ozono sino también limpia el suelo esta planta en serio hoy en día tenemos un problema que el calentamiento global estamos a 1.5 grados de que se nunde Nueva York esta planta en lo ecológico yo creo que es lo que más tiene que aportar al universo pero bueno esta semilla porque dicen bueno que tiene que ver la semilla con la ecología hoy uno de los grandes problemas que tenemos son los gases de las vacas son tantas vacas las que se encuentran alimentándose que sus gases crean contaminaciones peores que la del DF hoy en día uno de los proyectos más importantes que tiene Bill Gates es hacer desarrollar una carne sintética para poder disminuir los gases pues con la alimentación de las vacas de esta semilla está comprobado que esos gases van a bajar el papel imagínense el tremendo cambio ecológico si podemos sustituir el papel de baño que en lugar de que se ha hecho de un árbol que tarda 50 años o 20 años en producirse podamos producir papel de baño que tenga no solamente mayor celulosa sino que lo tienes listo en 6 meses tú en 6 meses estás produciendo papel de esta planta y nada más para recordar la primera Biblia que fue impresa por Gutenberg fue hecha en papel de cáñamo porque otra vez porque en el pasado no había más que el cáñamo biocombustibles yo creo que esta es una de las partes más importantes que puede tener hoy el cáñamo nos hemos dado cuenta desde la época de Bush hijo que es importante meterle a los a las energías no renovables energía renovable el gran problema es que la agarramos del maíz el etanol lo sacamos del maíz que el maíz que producimos en México no tiene nada que ver con el maíz que se produce en Estados Unidos ese es un gran engaño que tenemos el maíz de México nada más sirve para las tortillas no sirve para nada más el maíz amarillo que es otro producto totalmente diferente ese sí de ahí se alimentan los puercos se alimentan las vacas sale muchísima azúcar ese es el verdadero motor de la economía del maíz de Estados Unidos entonces lo que ha pasado es que seguimos con la misma superficie que cuando esto empezó y se va a acabar con la misma superficie con la que empezamos entonces lo que nos hemos dado cuenta es que el hemp te produce el doble del etanol que te produce el maíz a diferencia que acá no tienes que ver si el maíz se lo das para consumo humano o para consumo energético y aparte pues es una energía super limpia los plásticos esto de los plásticos también es por eso les digo que esta planta tiene mucho que ver con el medio ambiente hoy tenemos más aquí en lugares turísticos como Cancún un gran problema con los popotes el con el hemp esta es una botella de hemp a los 80 días ya no hay nada ya toda se desapareció no vamos a ver tortugas con popotes las bolsas de super los toppers todo eso que hoy esta matando al medio ambiente con esto lo podemos erradicar bueno otra de las cosas que nos hemos dado cuenta que produce ya lo habíamos platicado es el CBD que esto es en lo que está no sé si supieron que Corona y Coca-Cola están invirtiendo en la marihuana principalmente en lo que están invirtiendo no es en la marihuana es en el hemp ¿por qué? porque esto también ayuda a mover esos canabinoides de los que platicamos hace rato entonces se presume porque no se sabe nada que lo que va a pasar es que tú mañana vas bueno en un futuro pronto vas a decir me duele la cabeza y en lugar de ir y tomarte unas aspirinas pues vas a poder ir al Oxxo y vas a comprar una coca con CBD y esa coca con CBD te va a quitar el dolor de cabeza ese es el grado y la oportunidad que tiene el país porque ¿qué va a pasar cuando Coca-Cola quiera CBD? se van a necesitar miles y miles y miles de hectáreas para llenar a Coca-Cola y a Corona de CBD ahí es donde está más que en la marihuana nosotros creemos que el gran negocio para los mexicanos se encuentra en el ejemplo ¿por qué? porque no sólo podemos sacar lo que platicamos hace rato también los alimentos los productos de cuidado personal esto es importantísimo el órgano más grande que tenemos es la piel y la mayoría de los productos de belleza que usamos están hechos a base de petróleo eso es lo que nos arruga eso es lo que nos hace mal esto está hecho de una planta los mejores jabones son de esto los textiles y las aplicaciones industriales que ya habíamos hablado miren esto es bien importante todavía la escena en el mundo es muy chica como Estados Unidos no deja producir hemp hay que importarlo entonces ahorita los más truchas son los canadienses esos ya vieron que tienen un mercado cautivo con los gringos de cientos de miles de millones de dólares hoy en día en los países más avanzados producen 121 mil hectáreas de hemp bueno y tú vas a decir y eso cuánto es pues para que para que más o menos tengan una idea México produce un promedio de 7 millones de hectáreas de maíz o sea el mercado señores es enorme como Canadá se ha todo es en esta vida es de especialización el que mucho abarca poco aprieta los canadienses se han enfocado en el mercado del bienestar y de la salud entonces sus mayores productos de exportación hacia Estados Unidos están hechos a base del grano sin embargo los chinos tienen una industria del textil de hemp enorme porque porque tú produces una playera con el 25% del agua que tú producirías una playera de algodón regresamos a lo mismo medio ambiente medio ambiente medio ambiente después de Chernobyl ¿se acuerdan de Chernobyl cuando explotó que era una 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 planta nuclear bueno pues se tuvo que sembrar de hemp para poder limpiar los subsuelos y que se volviera a sembrar ahí entonces los chinos eh 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 China es el segundo octavo de producción de semilla de cáñamo representan el 38% del mundo que que ventaja le vemos aquí el odio de Trump contra los chinos es que todo eso impacta en los mercados y es donde encontramos las oportunidades de negocio las oportunidades de negocio hay que buscarlas y hay que trabajarlas y hay que hay que hay que estudiarlas muy bien porque cualquier peso que vayamos a invertir estamos esperando un rendimiento y las primeras señales que te da el mercado son las más importantes entonces nosotros esperamos que Trump les ponga impuestos super altos a los chinos entonces que va a pasar el día que tiendas como H&M saquen una línea de de hemp GAPI Old Navy todas las que están ya aquí que va a pasar cuanto hemp se va a necesitar masúmenle lo que ya llevamos de la industria refrescrera son miles y miles y miles de hectáreas que necesitamos para que esto funcione esto es que está pasando en Canadá con el hemp aquí ya está más 57 mil hectáreas no es nada de lo que se produce en Canadá ¿por qué? porque otra vez el clima no te lo permite llega un momento en que tú ya no puedes sembrar por más que quieras aquí está fíjense ¿cómo está? el 19% del hemp se va a comidas otro 19% se va a CBD suplementos alimenticios el 4% pero fíjense lo que es la industria de la belleza 24% de lo que se gasta hoy en hemp se va en productos de belleza textiles un 14% y la industria de la aplicación plásticos esto esto un 18% este pastel es muy importante que lo que lo vayamos tomando en cuenta porque esto es lo que va a valer 30 billones de dólares o sea no va a ser 30 billones de dólares en un solo mercado sino se va a dividir en los mercados que desde hoy ya están creciendo estos cuates ni para qué pelarlos no 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 le entienden todavía siguen con que dos empresas van a funcionar con todo y no necesitamos buscar un modelo de desarrollo donde el libre comercio sea la base porque si no nos va a pasar lo que nos pasaba en los 70 con los tractores y con los fertilizantes que nada más hay de esta y si quieres vamos otra vez con estos son los que me preocupan una vez más estos cuates son más vivos que un dolor de muelas sin embargo nuestra cercanía con el principio con los principales consumidores del mundo nos dan una ventaja enorme el transporte ¿cuánto va a costar llevarlo de Colombia a Estados Unidos? cuando aquí si lo produces en el centro del país en nueve horas ya estás en la frontera y en camión sin embargo estos cuates pues ya ya la tienen más estructurados tienen cuatro tipos de licencias uso de semillas para siembra cultivo de plantas de cannabis psicoactivo cultivos de plantas de cannabis no psicoactivo y la fabricación de derivados del cannabis y fíjense esto es lo que más quiero resaltar porque nos va a dar un panorama del mercado mientras producir un gramo de cannabidol en aceite extraído cuesta tres dólares en Canadá y unos 75 dólares en Colorado Estados Unidos en Colombia apenas cuesta .35 centavos de dólar volvemos a lo mismo tratado de libre comercio producir en pesos y vender en dólares esto es el gran esta es la gran oportunidad del cannabis en México producir en pesos y ganar en dólares el mercado interno del cannabis no es producir en pesos y ganar en dólares el mercado interno del cannabis en México no nos va a dejar lo que estamos pensando tenemos que empezar a pensar en exportar a los países que su clima no se los permite bueno esto es la realidad del país hoy en día se prevé que la producción de cannabis en México es alrededor de 7 mil a 8 mil toneladas anuales pero el consumo interno que es lo que hablábamos ahorita no rebasa las 400 toneladas hoy de acuerdo al estudio de la Comisión Nacional de Adicciones dice que aproximadamente el 7% de la población consume cannabis estamos hablando que un promedio de 11 millones de personas consumen cannabis en México muchísimo aunque el 75% de las gentes hoy dice estar en contra de la regulación del cannabis esos 11 millones de personas que consumen cannabis te mueven una economía la mano de obra estimada para el cultivo del cannabis es de 17 mil 200 personas lo que representa alrededor de 75 mil personas que son afectadas directamente por el cannabis y estas personas por una mala regulación se están quedando sin chamba es mano de obra calificada que ya tenemos que no es fácil conseguir esto es un producto que necesita mucha mano de obra por eso también es esencial para nuestro país porque lo que nos sobra es agua clima y mano de obra ¿qué es lo que pasa? hoy en día nos hemos dado cuenta que las principales zonas productoras del país son estas pero esto es debido a la ilegalidad ¿por qué? porque normalmente pues los grandes capos son de estas zonas ellos conocen esas zonas pues van y desarrollan esas zonas que normalmente son en el cerro nosotros lo que nos vamos lo que la experiencia nos ha dado es que la marihuana es un es un bueno el cannabis es un producto que requiere más de temperaturas frías que de temperaturas calurosas si vemos en Sinaloa no se producen los mochis no se produce en Culiacán se produce en la sierra igual en Guerrero ¿por qué? porque en la sierra hay esos pequeños microclimas que te permiten tu ser tu poderla sembrar pero al tu estar sembrando en la sierra pues la tecnología no te llega o sea los agricultores de la sierra no saben ni hacer una cama una cama es un surco y eso es lo principal si tu no tienes una buena cama no puedes tender bien tus líneas de goteo no puedes tender bien tu semilla y eso automáticamente pues te va a dar una baja producción entonces lo que nosotros fomentamos es que ahorita acabamos de hacer un convenio con la Universidad de Nuevo León para empezar a capacitar a la gente que estudia agronomía en estos cultivos ¿por qué? porque lo que nosotros queremos o proponemos es una agricultura por contrato hay que meterle orden al campo desde un principio donde el productor y el acopiador lleven un riesgo en conjunto y al mismo tiempo pues tengan un beneficio en conjunto como funciona en el aguacate como funciona en el brócoli volvemos a lo mismo esto es un producto 100% agrícola entonces ¿cómo funciona? las empacadoras te dan la plántula te dan los agroquímicos te dan los fertilizantes pero sobre todo te dan la asesoría técnica que eso es lo más importante ¿por qué? porque tanto como a la empacadora como al productor les conviene el rendimiento por hectárea entonces la que sigue pues estamos a favor de una regulación integral a nosotros nos gustaría ver una legislación en la cual se aprovechara lo que ya se tiene nosotros creemos que lo que ya haya avanzado en materia de alcohol y en materia de tabaco se le pueda nada más capacitar y subir todo lo que tenga que ver con la cannabis para poder tener un sistema que lo rija de la mejor manera pero otra vez enfocados a la agricultura por contrato y así pues vamos a tener primero para los agricultores un cultivo más no sé cuántos de aquí se dedican al campo pero para todos los agricultores siempre es importante podernos diversificar en el campo y esto requiere poca agua aguanta plagas aguanta altas temperaturas aguanta bajas temperaturas y sobre todo pues ya hay un ya hay un mercado no ya hay un ya hay una mano de obra capacitada para poder llevar todos tus trabajos hoy en México y ya pues eso es todo eso es lo que estamos planteando eso es lo que creemos esa es nuestra visión esperemos que en este el año que entra salga una legislación a base de que una 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 legislación progresista que nos ponga otra vez como punta de lance en la tecnología del cannabis como lo hemos hecho durante muchas épocas y nada más para cerrarlo les quiero dejar con unas palabras que decían allá en los ochentas que si lo dejaban trabajar pagaba la deuda esterra caro quintero ese es el tamaño del mercado que tiene hoy en México lo único que necesitamos es ponerlo en orden para poder sumar los esfuerzos de los productores de los empacadores y del gobierno muchas gracias muchas gracias doctor por esta interesante conferencia que el día de hoy nos proporciona vamos a agradecer la presencia desde continuar de la diputada Tiara Chelesque de Ariño presidenta de la comisión de desarrollo juvenil con igualdad de oportunidades e integrante de la fracción parlamentaria del partido verde bienvenida a continuación se abren los micrófonos para la sesión de preguntas y respuestas por lo que les pedimos amablemente levantar su mano desde donde se encuentran para que les puedan pasar el micrófono hola muy buenos días dos preguntas nada más para el invitado adelante habló mucho del ambiente clima y lo que es la tierra de Puebla y Tlaxcala que se le facilitan para la la siembra del hemp y de la cannabis la tierra de Quintana Roo en particular dentro de dentro de qué estilo lo consideras crees que es una buena una buena tierra para cultivar buen clima para que para que este producto se dé y dos con la con la los últimos dos tesis aisladas que ya se volvió jurisprudencia el tema de la corte respecto a al uso de la marihuana medicinal y de uso lúdico si ya hay en puerta alguna propuesta de la COFEPRIS para reformar la ley general de salud son esas dos preguntas a ver en la primera y quiero aquí hacer una mención porque aquí hay una gente que ya tuvo la visión en Quintana Roo de empezar a ver los temas del cannabis aquí está Agropot es una compañía que tiene ya 50 hectáreas en en Quintana Roo con agricultura protegida que eso es lo que va a funcionar en Quintana Roo necesitamos bajar esa temperatura para poder producir el cannabis y se va a dar en la parte industrial no le tienes que hacer nada ya con lo que hay pero en la parte medicinal si vas a necesitar más agricultura protegida en cuanto a la COFEPRIS la COFEPRIS no ha hecho nada más que sacar los lineamientos yo creo que este gobierno ya ya no va a hacer nada más y ya depende del nuevo gobierno que saque las nuevas reglas para el consumo del cannabis lúdico y en cuanto a la tierra que se da aquí en Quintana Roo como la considera es apropiada para este tipo de para medicinal hay que usar casa sombra para lo industrial cielo abierto muchas gracias quisiera saber cuál es la consideración de la Cámara de la industria de cannabis ¿cuál es la consideración de la Cámara para la protección de bosques existentes Es decir, hemos visto que alrededor del mundo el desarrollo de la palma de aceite ha logrado deforestaciones gigantescas en el resto del mundo. ¿Qué planea la Cámara para evitar que esto suceda al encontrar tan buen mercado de la cannabis que no vaya a sustituir bosques existentes por cultivos de cannabis? Yo al contrario, yo creo que hoy en lo que más nos estamos fijando es en esas zonas que ya están deforestadas para reincorporarlas a la producción, pero ahora de cannabis. Más que deforestar, hoy uno de los principales mercados son las zonas ya deforestadas. Porque como necesitamos poca agua, necesitamos sol, ahí son zonas, por decir el Amazonas, va a ser increíble para la siembra de este producto en un futuro. Cuando vengan las grandes transnacionales y empiecen a consumir etanol a lo bruto, esas zonas van a ser zonas de producción muy importantes, porque la agricultura está hecha para grandes extensiones, es el gran problema que tenemos en México, que toda la tecnología, la maquinaria está hecha para cientos de hectáreas, y aquí en México nos cuesta un poquito más de trabajo. Buenos días, nosotros venimos de elegido Villa de Cozumel, y nuestra intención de estar acá es, ahorita que comentaban, aparte de poder platicar con usted en lo posterior, es que estamos interesados en desarrollar lo que nos permita dentro de la legalidad, y nosotros podríamos tener una disposición de unas, no sé, mil quinientas hectáreas, ya sea para zonas controladas o para zonas de cielo abierto, porque realmente, y digo, usted mencionaba algo, ¿no? O sea, el campo ha sido olvidado, y no hay una inversión real, y lo que produce la gente, pues es muy poco, ¿no? Entonces, Quintana Roo enfrenta una problemática real, que todo lo que se consume en los grandes hoteles, más de tres cuartas partes viene de otros estados, hablando de Quintana Roo, ¿no? Entonces, hay que apostarle a la modernización y aprovechar esto. Están las personas del gobierno del estado y algunos municipios, y quiero comentar algo que usted hacía en la reseña. El estado de Colorado era un estado quebrado, o sea, en la quiebra total, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer más desde el Congreso, desde el gobierno del estado, por impulsar, porque realmente solamente escuchas que no hay dinero, no hay nada, y la inseguridad en este estado nos está comiendo, porque es una de las bases, todo este tipo de situaciones, que sería la contracara, ¿no? Y yo si pidiera nada más que posterior nos pudieran brindar unos minutos. Claro, sí. Gracias. Es bien importante que se amparen, que se amparen para el uso recreacional. ¿Por qué? Porque a través de tu amparo vas a poder empezar a trabajar con semillas. Hoy, como esto sigue ilegal, no hay una semilla adecuada para este país. Siguen siendo semillas criollas que no te van a dar el rendimiento que tú estás esperando. Entonces, ahorita lo primero que te puedo recomendar es ampárate. ¿Para qué? Para que puedas experimentar con semillas, para que veas cuál es la que mayor conviene a esta parte. Porque eso es lo primero, por eso hicimos una alianza con la Universidad de Nuevo León para la investigación. Porque si no tenemos una buena semilla, no tenemos agricultura. Si tenemos una buena semilla, el 70, 80% de las cosas nos van a salir bien. Entonces, ahorita lo primero que les recomiendo es saber cuál es la que cala aquí, cuál es la que jala de mejor manera. Y eso solo a través del amparo lúdico. ¿Cuántas gentes hay en el ejido? Pues yo creo que unas 500 plantas sí pueden sembrar. Y de ahí ya pueden tener una base de cuál es la semilla que más puede jalar en esta zona. Hola, soy Rodrigo Domenzain de Agrocoin y Agropot. Gracias, Guillermo, por la presentación. Como le estábamos platicando, nosotros nos hemos acercado al tema. Hicimos una presentación el 31 de agosto frente al UNESCO en el evento que fue en el TEC de Monterrey, en León, en presencia del gobierno del estado de Guanajuato para hablar precisamente de la criptomoneda que nace aquí en Quintana Roo para desarrollar el tema agrícola y donde sacamos el proyecto Agropot, que precisamente es una tienda virtual para poder acercar cannabis legal que se produce en la terminación de Agropot.Canada, que sea US, en Estados Unidos, México, que es agropot.mx, donde ya tenemos productores de venta legal de CBD, de productos derivados de cáñamo, en donde nos interesa mucho trabajar siempre de la mano con el gobierno y con esta propuesta que hacen ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Disculpen, escuché la palabra de criptomoneda. ¿Quién eres? No veo. Hola. ¿A qué onda? Buenas. Vengo de la Universidad Politécnica, de la carrera de Biotecnología. Escuché la palabra de criptomoneda. Yo también me he puesto a investigar y creo que ya hay dos, ¿no? La CanCoin y hay un token inteligente que es el Paragon. No sé si va a haber una vinculación con esas criptomonedas para la industria del cannabis. No sé si va a haber una vinculación Bueno, contesto así. Sí. Nosotros nacemos hace año y medio como agropón debido a un proyecto generado a través de la industria de la industria del agrohidropónico aquí en León Amigal donde ya se tiene cultivo protegido respecto a esta técnica y desde un principio uno de los temas creamos el agrostore.mx que es una tienda virtual para vender verdura y todo a través del vehículo que es la criptomoneda para poderle dar más trazabilidad y ese es precisamente uno de los argumentos de cómo acercar el blockchain al cannabis darle trazabilidad poderle dar transparencia a las operaciones para poder pagar impuestos y demostrarlo y no hay nada hoy en día más transparente que un blockchain y este es un proyecto mexicano al 100% creado con su propio blockchain blockchain no es un token o un contrato inteligente sino tiene escrito su propio blockchain y ya está en funcionamiento y ya es pública ya se encuentra en el tmx.com que es un exchange donde ya se utiliza como medio de cambio para distintos elementos donde es un sistema financiero que nos permite poder dar trazabilidad y complementar proyectos que siempre tendrán que ir de la mano con gobierno empresas academia etcétera gracias la marihuana el cannabis no está peleado con la tecnología al contrario ahorita los chavos que manejan esta industria en Colorado son chavos de 29 30 años yo acabo de estar porque ahorita con lo que dijo la Suprema Corte se abre la carrera del cannabis en México porque aunque no podamos vender cannabis puedes vender todo lo necesario para la producción del cannabis puedes vender los fertilizantes puedes vender los riegos puedes vender los invernaderos puedes vender la tecnología nosotros como parte de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis vamos a estar subiendo videos periódicamente de cómo sembrar cannabis en tu casa entonces para toda la gente que tenga el interés ahí vamos a subir todo desde cómo se germina cuáles son los diferentes estados de la planta cómo se cosecha cómo se cura y cómo se transforma en anican punto o rg hola buenas tardes buenos días como sociedad civil cómo podemos ayudar a impulsar la despenalización de la marihuana sobre todo que Quintana Roo es el estado que mayor consume marihuana en México mira la mejor manera que podemos ayudar es convenciendo a los de nuestro alrededor la educación y la información es lo que va a hacer que esta industria pueda trascender mientras no seamos capaces de convencer a la gente que está a nuestro alrededor de los beneficios del cannabis pues no vamos a poder convencer a la gente que está a muchos miles de kilómetros de que México tiene un producto que puede cambiar hervidas pues dile a los de tu alrededor si fumas pues si fumo y ya sabes déjame mejor explicarte salir del closet como le llamo yo hay mucho marihuana del closet la mitad de aquí lo primero que necesitamos salir y decir sabes que si fumo y eso no me hace una mala persona si fumo y soy una gente productiva si fumo y tengo relación a largo plazo si fumo y no se me acaba la como me dijeron la ambición entonces yo creo que pues la educación es la solución muy buenos días Antonio Ortiz reportero creo que está más que usted convencido de que se va a aprobar que se produzca este cannabis para uso recreativo o para medicina por parte de los legisladores aquí tenemos una legisladora federal habrá que preguntar su opinión y tenemos a un legislador estatal sin embargo mi pregunta concreta es si los verdaderos dueños de esta industria es decir los grandes capos que se dedican a matar a descuartizar y a decapitar gente van a aceptar entregar esta industria o regularizarse ellos desde el siglo pasado están sembrando lo que quieren y donde quieren y obviamente los dueños de lo que es Guerrero me estoy refiriendo a la sierra estos dueños de estos capos ellos no necesitan permiso de nadie le dice al agricultor que siembre tanto y cuantas veces quieran y reitero mi pregunta si en un momento ellos van a aceptar entregar esta industria y a que precio gracias yo creo que la legalización nos conviene a todos ¿por qué? porque la legalización te abre a las tecnologías hoy uno de los grandes problemas que tiene la gente de la sierra de Guerrero es que ya nadie quiere llevarse su marihuana ¿por qué? porque es una marihuana deficiente vamos a pensar que cuando cuando los hippies en los años 60-70 el grado de THC de la marihuana era de un 6% hoy en día la marihuana de Colorado tiene grados de 28% de THC entonces al haber ya una industria legal en Estados Unidos lo que se ha convertido México es en un importador de marihuana hoy hay muchos negocios o mucha gente que se cruza la frontera en California va llenan sus coches de marihuana y se regresan a Tijuana y la mandan por DHL ¿por qué? porque hoy el mercado está pidiendo otras condiciones hoy el que manda es el consumidor el consumidor quiere calidad y lo que se produce ilegalmente no tiene la calidad de lo que tiene un producto legal yo creo que otra vez la legalización nos conviene a todos buenos días mi nombre es Edgar Allan vengo de Guadalajara nosotros somos un laboratorio de suplementos alimenticios en cápsula de gelatina blanda exclusivamente y vemos un futuro en la parte de suplementos con este producto porque al parecer solamente en aceite es la parte donde se puede encapsular realmente en polvo no tiene el mismo efecto y demás actualmente ya se puede comercializar en México el CBD en cápsula de gelatina blanda en suplemento tú lo puedes importar ¿cómo funciona la ley ahorita? tienes que conseguir primero los pacientes sí y con los nuevos lineamientos de la COFEPRIS puedes básicamente hacer todo pero no está fácil cumplirlos en cuanto a los suplementos alimenticios pues ya el mercado está invadido de JEMP ya lo compras en Superama lo compras en cualquier tiendita ¿mandé? Costco sin embargo mencionaste un área de oportunidad importantísima que es la de los laboratorios hoy en México no se cuenta con la infraestructura para hacer los análisis necesarios del THC y del CBD entonces ahí en la parte de laboratorios hay un mercado enorme todos queremos saber qué fue lo que sembramos y qué es lo que tenemos y eso solo ustedes de los laboratorios nos lo van a poder dar en California normalmente no dependen de son independientes aquí pensamos que a lo mejor la COFEPRIS a través de sus laboratorios ella va a ser los los que hagan todos los análisis pero si es un mercado increíble y esperemos que pues si creo que tú puedes transformarlo a lo que quieras y ya está aquí o sea la ley no te lo permite te digo no soy abogado no lo he estudiado muy bien pero si entiendo que el ejemplo lo importas lo mueles aquí y lo haces pastillas y lo puedes vender pero es puro CBD puro CBD ¿cómo lo sembraste? no, no, no nosotros estamos interesados en poder comercializarlo es decir importar el aceite eso si puedes eso si puedes importar aceite y sacarlo en cápsulas de gelatina blanda si te van a hacer te van a hacer montar un laboratorio tenemos laboratorio en tu fábrica si chécate los lineamientos de la COFEPRIS y si la verdad con el documento que sacó la COFEPRIS si vienen varios requisitos para la parte de medicamentos de THC hasta el 1% en el caso de medicamentos herbolarios igual y en el caso de suplementos herbolarios es igual nada más que la única diferencia es que en suplementos no podemos decir para qué sirve el producto en el caso de medicamentos si pueden decir para qué sirve si tú te lo vas a traer el CBD pues te lo vas a traer como medicamento no como no como grano no, no, sí, claro como aceite el CBD en aceite entonces ya no es suplemento y es medicina el suplemento alimenticio debe de provenir según yo del grano del hemp es diferente haz de cuenta cuando tú siembras para CBD siembras como si fuera marihuana si tú siembras para grano de hemp siembras como si fuera maíz son densidades mucho mayores entonces lo que consumes de una cosa es totalmente diferente de lo que consumes de la otra cuando consumes para CBD es lo mismito que como si fuera para marihuana nada más que la diferencia es que tiene nada más el 1% de THC cuando traes para suplemento alimenticio se siembra y se cosecha de una manera totalmente diferente es el problema que no le nada más están enfocados hoy en medicinas yo hoy mi gran pleito con la cofeprise es bueno yo quiero analizar cuáles son las mejores variedades de semillas para el país ah no nadie me puede no ah no eso no lo puedes hacer nada más puedes sembrar para medicina pero como voy a sembrar para medicina si no sé cuál es la semilla que me debe de dar el resultado que estoy buscando ¿se me explicó? sí entonces hay que esperar a que se hagan los lineamientos pero pues estás dentro ya hay unos lineamientos yo si fuera tú me pegaba a ver que salía la neta bien ok gracias hola otra vez con respecto a lo de que mencionaba el caballero yo tengo dos preguntas hay dos tipos de CBD el CBD de GEM y también hay CBD de la planta de marihuana entonces aquí mi pregunta es ¿cuál de los dos CBD es legal? ¿el que viene de GEM o el que viene de la planta sativa? ahí te va es el mismo CBD la diferencia es que en la marihuana tiene altos grados de THC y en el GEM no tiene más que el 1% de THC ¿se me explicó? a menos que hagan un destilado y hagan una separación y como dice en un laboratorio de congastografía está el certificado de efectivamente que tiene no es la única forma ¿no? ¿hace un separado? no no, 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 no la mejor forma es sembrar tu semilla que ya venga modificada con el 1% de THC más que meterte a por eso hablo yo mucho de la semilla por eso hablo yo mucho del campo porque al final del día es una cosa agrícola si tú identificas la semilla ahorita una de las hay dos semillas que te que están dando la mayor parte del CBD una se llama Charlotte's Web que es la más famosa fue la primer planta que curó a una niña de cáncer y la segunda se llama como el grupo de rock ACDC esas son las dos plantas que mantienen los THC más bajos pero la clave es comprar semilla que ya venga con el 1% de THC lo otro es muy caro buenos días buenos días Guillermo Alfredo Salazar de la Universidad de Quintana Roo una pregunta Guillermo ¿qué opinas acerca del tema de la soberanía alimentaria? o sea en el hecho de cambiar los campos en vez de producir alimentos para la nación y dejar de importar alimentos y obviamente dedicarlos a biocombustibles o a la producción del cannabis ¿tú cómo ves el panorama del país en ese aspecto? yo lo veo positivo yo creo que nuestra soberanía alimentaria es es de cuento o sea hoy en el mundo nadie puede no puede existir una soberanía alimentaria el otro día hicieron un un experimento un cuate por dijo yo voy yo me voy a hacer un sándwich tardó seis meses eso es la alimentaria o sea en lo que sembró el trigo para hacer el pan engordó al marrano batió los huevos para la crema para la mayonesa sembró la lechuga y le costó carísimo le costó el marrano le costó el de este cuando tú puedes ir al súper y llegar y comprar el jamón el pan el queso entonces aquí lo único que vamos a hacer es porque aparte los productores más grandes son los que mueven el mercado los productores de Sinaloa son los que les ponen el precio al maíz esto está hecho para los pequeños ejidatarios acá como mi amigo que que están más alejados de la tecnología que lo que les da pues no 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 da ellos no van a cambiar el precio del maíz ni a sembrar mucho maíz hay que darles algo que les sea redituable en esos pequeños pedazos de tierra no sé si me explico no es que 150 hectáreas no es nada que 1500 hectáreas no es nada 7 millones de hectáreas se siembran de maíz no es nada si me entienden o sea los los productores organizados de Chihuahua los menonitas tienen 500 mil hectáreas 300 mil hectáreas que siembran son los únicos productores de maíz amarillo en México ¿alguien más? perfecto muchas gracias queremos agradecer a todos por su asistencia y participación la fracción parlamentaria del partido verde ecologista de México de la decimoquinta legislatura del honorable congreso del estado de Quintana Roo otorga el presente reconocimiento a Guillermo Nieto Macotela por su participación como ponente de la conferencia Cannabis como líder mundial México como líder mundial los retos que enfrenta el país para convertirse en el primer exportador de cannabis en el mundo firma diputado José de la Peña Ruiz de Chávez muchas gracias